¿Qué gente bonita de YouTube? ¿Qué gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video, en este nuevo video de recetas, que ya tengo rato que no subo nada de recetas, es una receta, como ya vieron en el título del video, de postre. Recuerden que mis recetas son muy sencillas, mis recetas son para gente que no quiere estar mucho tiempo en la cocina, son recetas muy fáciles de hacer, muy rápidas de hacer, económicas, sencillas, y sobre todo normalmente, busco ingredientes que normalmente tenemos en nuestra casa, no tenemos que comprar nada, ya las tenemos, y utilizar todo eso que ya tenemos. Entonces, bueno, sin mayores vueltas, vamos a lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un plato o una tabla de cortar. Vamos a necesitar un cuchillo, de preferencia bien afilado, y vamos a necesitar manzanas, ¿ok? Y, aparte de eso, vamos a necesitar el ingrediente principal de nuestra receta, que van a ser nuestra, pues bueno, sí, nuestro dulce, ¿no? Nuestro dulce. Entonces, voy a apagar este, voy a detener el video, y corto la manzana, y regresamos. Ok, ya regresé. Simplemente partí mi manzana en cuadritos, más o menos chicos, bueno, unos no tan chicos, pero en general chicos, y ahora lo que voy a hacer es a emplatar. Ok. Bueno, en esta toma les enseño el plato, ya valga la redundancia, emplatado. Nuestro postre, simplemente, es manzana picada, con cajeta encima. Es una receta muy sencilla, muy práctica de hacer, muy rápida de hacer, pero sobre todo deliciosa. Esta receta nos puede salvar de muchas broncas, por ejemplo, cuando no queremos salir al super, no tenemos, o está lloviendo, o por una X razón no queremos salir a la calle a comprar nada, pero tenemos hambre, un pequeño postre, un pequeño refrigerio, para ver una película con la novia, etc. Fácil, rápido, y sencillo. Ese es mi lema, ah, y económico. Si les gustó el video, por favor, pulgarzote arriba. Si les gustó el video, por favor, comenten. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse. Gracias, y hasta un próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye.